10 cosas que debes saber sobre el recién coronado campeón de AEW, Hankman, Adam Page Número 1. Oriundo de Aaron Creek, Virginia, Adam Page, cuyo nombre real es Steve Waltz, nació el 27 de julio de 1991 y antes de ser luchador profesional, Waltz se graduó como licenciado en comunicaciones en la Universidad Estatal de Virginia y es, Hankman es un hombre de cultura Número 2. Debutó el 28 de mayo del 2008 bajo el nombre de Adam Page y su primer campeonato fueron los títulos en parejas de la empresa SWF en enero del 2011 donde hizo equipo con Jason Blade Número 3. Tanto su nombre como personalidad en el ring son inspiraciones de Diamond Dallas Page aunque de hecho su nombre artístico Adam Page es una combinación del primer nombre de su mejor amigo de la infancia con el apellido tanto de GDP como del legendario guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page Número 4. Page hizo su debut en Ring of Honor el 14 de enero del 2011 en el evento Ring of Honor Champions vs All Stars en un dark match ¿Con quién? No sé, no lo encontré por ahí Nunca lo sabremos Pero su debut televisado ocurrió en el pay-per-view número 11 aniversario de Ring of Honor donde participó en un 6-man Mayhem match ganado por ACH Número 5. Fue el hombre que retiró de los cuadriláteros a la cara ejecutiva visible de WWE Adam Pierce Esto ocurrió el 23 de agosto del 2014 en el evento número 12 de Dead Before Dishonored de Ring of Honor Una muy buena lucha, los invito a que vayan a verla Número 6. Aparte de Ring of Honor, Page también ha estado en otra gran empresa de wrestling me refiero a New Japan Pro Wrestling donde debutó el 19 de junio del 2016 haciendo pareja con Bad Look Fail y Yujiro Takahashi quienes eran miembros del Bullet Club contra los miembros de The Hunter Club Número 7. Y finalmente, hablando de wrestling, debutó en el evento inaugural Double or Nothing de AEW donde eliminó finalmente a MJF para obtener una oportunidad para inaugurar el título mundial de AEW pero siendo derrotado por Chris Jericho en el evento All In el 31 de agosto del 2019 Número 8. Page también fue profesor de escuela secundaria a tiempo completo Enseñó periodismo y diseño gráfico Sí, en las escuelas gringas enseñan esas cosas en secundaria Esto durante 5 años, mientras iniciaba en el mundo del wrestling Número 9. Estudió cinematografía De hecho, es un fanático de las películas westerns algo que ha caracterizado a su personaje en Ring desde su debut Incluso ha manifestado que quiere dirigir películas Ser director de cine es una de sus grandes metas Y número 10. Entre sus logros más importantes se encuentra un reinado como campeón mundial de tríos de Ring of Honor junto a The Jump Box Un reinado como campeón mundial en parejas de AEW junto a Kenny Omega Y ya está subido este video Es el campeón actual de All Elite Wrestling Derrotando a su antiguo compañero Kenny Omega El 13 de noviembre del 2021 en el evento Full Gear Pero ahora dime tú, fascinático ¿Crees que Hankman Adam Page tendrá futuro próspero en esta industria? ¿Llegará algún día a WWE? Dejalo en los comentarios Antes que nada, les quiero recordar que este mes estaremos haciendo los premios Nos fascina WWE Donde ustedes, fascináticos decidirán quién fue el mejor luchador La mejor luchadora El mejor tag team Y todas las categorías que tendremos para ustedes Donde podrán votar En nuestra cuenta de Facebook Nos fascina WWE No olvides darle like, compartir y suscribirte si te gusta No olvides darle a la campanita Para ver las notificaciones cuando subamos un nuevo video Dale para que no le den más push a Roman Reigns Yo soy La Pala Y no olvides que aquí Nos fascina WWE Y 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 ¡Gracias!